hola qué tal un saludo de sus amigos de productos mendoza vamos a presentar la pistola de co2 mcpf am 98 antes de cargarla es necesario asegurarse que no tiene municiones en el cargador y apuntarla en una dirección segura empujar el botón de liberación y sacar el cargador remover la rosca con la llave allen en sentido contrario de las manecillas del reloj poner una gota de aceite en la punta del cilindro de co2 y colocarlo en el cargador volver a colocar la rosca y atornillarla con la llave en sentido de las manecillas del reloj para cargar las municiones tirar hacia abajo la lengüeta en el cargador y bloquearla en la base insertar hasta 18 municiones en el agujero de carga con el cargador apuntando en una dirección segura soltar la lengüeta e insertar el cargador en la pistola este modelo cuenta con disparo individual y en ráfaga para seleccionarlos hay que manipular el botón tal y como se muestra en la imagen removemos el seguro y listo el botón tal y como se muestra en la imagen